Descubriendo San José de Ocoué, la joya escondida de República Dominicana. Sumérgete en la belleza natural y la rica historia de San José de Ocoué. Un lugar donde la cultura y la naturaleza conviven. Visita el Parque Central de Ocoué, un punto de encuentro lleno de vida y color, testimonio del espíritu comunitario de sus habitantes. Explora las áreas montañosas, con sus impresionantes vistas panorámicas. La sensación de tranquilidad te envolverá mientras respiras el aire puro de las montañas. Descubre los sabores locales en su vibrante mercado. Deja que los aromas de frutas frescas y especias te guíen a través de este laberinto de sabores. Experimenta la hospitalidad de los ocoeños. Gente cálida y amigable que te hará sentir como en casa en su pedacito de paraíso. San José de Ocoué es más que un destino turístico. Es una experiencia auténtica, una ventana a la verdadera República Dominicana. Ven y descubrela.